Esta mañana se registraron dos accidentes de tránsito que dejaron dos personas heridas y una fallecida en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Cocorna. Las autoridades de tránsito atendieron un primer accidente que se registró en el kilómetro 12 de este corredor vial. El siniestro involucró una motocicleta donde el conductor murió en el lugar de los hechos. Su acompañante presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado al hospital de Cocorna para ser valorado. En otro accidente, cinco kilómetros más adelante, el conductor de un camión resultó lesionado y fue atendido por unidades de bomberos de la localidad.